Hola, ¿cómo les va amigos de YouTube? Ronda 4 del Campeonato Nacional Argentino y vamos a ver el enfrentamiento entre Lucas Silva contra el gran maestro Fernando Peralta Luca de blancas, Peralta de negras y sin más, vamos a saltar directo a la acción abre con D4 aquí Lucas Silva, E6, aquí Peralta ofrece la posibilidad al blanco de transponer a una defensa francesa tras las jugadas E4 y E5 estaremos entrando en una defensa francesa pero tras E6, Luca decide mantenerse en los terrenos de aperturas de peón de dama con la jugada C4 que tampoco está mal, B6 para fianchetar ese alfil, caballo C3 preparando la jugada E4 alfil B4 clava el caballo y en algunas líneas amenaza a comer en C3 destruyendo la estructura de peones del blanco Dama C2, se prepara para recapturar en C3, evitar que le destrocen la estructura de peones y también puede apoyar en algunas líneas el avance en el centro con E4 alfil B7 intentando controlar la casilla en E4 E4 apoyado por la dama decide comer en C3 Peralta B por C3, la dama tiene que sostener el peón en E4 así que no hay otra opción para recapturar sino con el peón, Dama H4 amenaza la captura en E4 alfil D3 sostiene ese peón y F5 interesante tomando ventaja que la captura en F5 sería un error porque caería el peón en G2 y posteriormente la torre en H1 E3 ataca a la dama, la dama se retira H5 y F3 para recapturar de peón en E4 tras la jugada de F por E4 juega alfil por E4 aquí Luca una jugada antiposicional la verdad es que una vez que se ha jugado con F3 es completamente lógico recapturar de peón en E4 aquí simplemente F por E4 y de esta forma se mantiene la imponente presencia central que tiene el blanco bueno pues aquí recapturó de alfil caballo C6 evita el cambio de alfiles caballo E2 para venir a F4 y caballo F6 ataca el alfil y aquí vemos otra de las desventajas de haber recapturado con alfil ahora el negro amenaza ganar la pareja de alfiles con caballo por E4 y si el alfil se aparta estaría dejando el peón en F3 colgando no seguiría andando por F3 por ahí perdiendo el peón juega D5 aquí Luca caballo E5 ahora atacando el peón en C4 con presión aquí sobre el peón en F3 aquí tras caballo E5 es conveniente enrocar en esta posición y ya poner el rey en seguridad además estaría defendiendo el peón en F3 tras caballo E5 aquí juega caballo F4 Luca en vez de enroque y la verdad que tiene la intención de provocar el error de Peralta está atacando a la dama la dama no puede ir a G5 porque se ve en una descubierta con caballo por E6 descubierta del alfil sobre la dama e intenta provocar ya ese error de Peralta la dama no se puede apartar por ejemplo si juegas al como dama F7 estarías perdiendo en el acto tras D por E6 un ataque doble sobre la dama en F7 y el alfil de B7 con lo cual el blanco ganaría pieza además la captura en E4 que parece que ataca a la dama no es posible porque seguiría E por F7 jaque se captura la dama con jaque bueno pues aquí tras caballo F4 Peralta calcula muy bien juega caballo por F3 jaque rey F2 ahora la dama sigue colgando el caballo en F3 también está colgando pero aquí caballo por E4 otra intermedia fuerte jugada jaque dama por E4 ahora parece que todas las piezas negras están bajo ataque el caballo está colgando la dama está colgando pero aquí Peralta encuentra la jugada clave y es caballo G5 un excelente cálculo si la dama blanca se aparta también lo hará la dama negra así que Luca intenta esta intermedia con dama por E6 jaque obteniendo un peón más al fin y al cabo va a terminar capturando en H5 d por E6 y caballo por H5 ahora amenazando comer en G7 aquí juega en roque Peralta y ahora como podemos ver es igualdad de peones no cuenten los peones son 6 por bando igualdad de material pero cuál es la diferencia que las piezas negras están muy activas vemos que el alfil todavía está durmiendo en C1 la torre no participa esta torre en F8 ya está activada y lo único que falta meter al juego es la torre de A8 aquí tras Rey G2 juega caballo E4 ahora mete presión aquí sobre el peón en C3 puede coordinar sobre F2 para meter un jaque torre 1 juega E por D5 para reducir la presión por rayos X que había sobre el peón en C6 además con E por D5 momentáneamente está sosteniendo el caballo en E4 C por D5 y caballo por C3 ahora se cae otro peón el peón en D5 sigue colgando y termina desmantelando en su totalidad todos los peones centrales del blanco juega Rey G1 aquí Lucas se aparta de la gran diagonal caballo por D5 y caballo F4 busca el cambio de caballos torre 8 ahora si activa la última torre 8 para activar la última pieza aquí tras la captura se va a activar la pieza de A8 alfil D2 para sostener esa torre N1 caballo F6 declina el cambio para evitar posiciones donde haya alfiles de diferente color tras caballo por D5 existiría alfil por y de repente por ahí existen algunas posibilidades de escapar con las tablas debido a la presencia de alfiles de distinto color juega caballo B6 aquí Lucas amenazando a comer en C7 torre 7 evita que le coman en C7 caballo D4 ahora ofrece el cambio de torres torre D7 ataca el caballo y por rayos X el alfil en D2 también está colgando alfil C3 sosteniendo el caballo caballo D4 ataca el alfil y vemos que ese alfil tiene la responsabilidad de sostener el caballo D4 así que hay que mantenerse a la defensa del caballo alfil B2 y caballo G5 introduce la amenaza torre por D4 eliminando el defensor de la casilla en F3 tras alfil por sería caballo F3 jaque y se gana el caballo de D4 y fíjense que si el blanco se despista aquí y juega torre F1 para evitar el jaque en F3 pues tendríamos un patrón de mate muy bonito con caballo H3 jaque vemos que el alfil controla toda la diagonal y con este jaque lograremos el mate tras caballo G5 juega H4 aquí y Luca pero ya le mete este torre por D4 per alta eliminando al defensor de la casilla en F3 en caso de alfil por pues como les digo es caballo F3 jaque para ganar el alfil de D4 rey F1 y caballo por D4 obviamente no comer N1 porque ahí sería igualdad igualdad de material y serían alfiles de distinto color aquí obtenemos dos piezas por la torre tras torre por D4 intenta H por G5 Luca y ahora torre D2 amenazando el alfil se viene un jaque E2 apoyado por el alfil de B7 con los dos peones extra la actividad de la torre en la segunda fila y todos los peones aislados que tiene el blanco aquí bastante débiles en G3 G5 peones doblados para una para un jugador del calibre de Fernando Peralta pues esto sería una victoria muy fácil aquí se viene un torre G2 jaque que se va a comer en G3 mucha ventaja por eso tras torre 2 ya se rinde Luca Silva y vamos a ver cómo termina la tabla de posiciones después de las primeras cuatro rondas que se han jugado tenemos en primer lugar a Leandro Perdomo Diego Valerga todos los jugadores que voy a mostrar pues tienen tres y medio Sergio Slipak Juan Manuel Aranda Fernando Peralta Leonardo Tristán Federico Pérez Ponsa Franco Villegas Germán Mortedela Germán Espata Federico Torres conforman todos los jugadores que hasta el momento llevan tres y medio no está bastante peleado el torneo son once rondas y pues faltan todavía otras siete por jugar y está muy interesante la lucha de todos los GMS los MIs y también algún que otro jugador que se ha colado por ahí de dos cien y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado no olviden dejar su like compartir el video dejar sus comentarios suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!